lastimosamente ya estamos en el último bloque caray quisiéramos que durara más este jueves de Chapulineos y Tigrillos Grados mucho que platicar de estos dos equipos oaxaqueños que están haciendo un excelente trabajo comentábamos que bueno estábamos platicando de lo que es Tigrillos las liguillas de la liguilla tan pesada después de una temporada de treinta partidos todavía comienza en liguilla en treinta y dosavos de final vaya trabajo el que les sigue a los Tigrillos Giovanni te tocó jugar liguillas con Tigrillos coméntanos un poquito cómo se siente la liguilla en tercera división no pues siento muy padre no ya cuando cuando entras a una liguilla siento que todos están más unidos y este y es pesado no empezar desde treinta y dosavos este y de ahí dieciséis avos y dices no le ves fin al torneo no pesado pesado Pablo Edgar nos también nos comentaba que él tuvo la oportunidad de jugar una final de tercera división pero imagino que después de jugar veinte mil partidos del liguilla no exactamente así como lo comentaba yo empezamos desde treinta y dosavos treinta y dos y seis octavos cortos así hasta llegar a la final y si fueron equipos de diferentes partes de ahí de la república de que nos tocó visitar pero desafortunadamente perdimos el ascenso contra leones negros de la UDG pero si eso fue una una experiencia muy muy bonita la verdad rápidamente vamos a pedirle al Inge que nos ponga la tabla de Tigrillos que bueno está por demás verla Tigrillos ahí encabezando este grupo tres con sesenta y cuatro unidades seguido de Colegio Once México todavía tiene que ganar Tigrillos para quedar de líder porque Once México lo podría alcanzar en caso de una derrota de Tigrillos. Fíjate son doce puntos los que restan el partido ahora lo decíamos el de Cruzul Laguna se antojaba para hacer a lo mejor el más complicado pero todavía le queda Santos Córdoba que está en la tercera posición y ellos a lo mejor todavía están esperando que vengan algunos resultados para por lo menos alcanzar a Colegio Once México ya se antoja complicado son seis puntos de diferencia cuando están restando doce de temporada regular pero ese podría ser el partido más difícil de Tigrillos dorados en la temporada ya le ganó Tigrillos allá en Córdoba a las Santos pero todavía hay que jugarlo bien en el partido. Hay que jugarlo entonces en dado caso de que Tigrillos ganara los doce restantes estará llegando a setenta y seis unidades Pablo. Sí, cosa. Impresionante lo que está haciendo Tigrillos dorados ahí también vemos los otros equipos oaxaqueños como Porteños, Milenarios Oaxaca, Piñeros de Loma Bonita que bueno pues no, no están al nivel de lo que es Tigrillos dorados, Tigrillos dorados podemos decir que destrozando la tercera división, ahora falta la cereza en el pastel, falta la parte importante del torneo que es la liguilla pero a como van me parece que son favoritos para alzarse con el título. Ahí la cuestión es y ahí también es el pues analizar qué tanto influye ya cuando te tocan equipos que no conoces que no son de la zona, que no has con los que nunca has jugado pero yo creo que Tigrillos está para eso y para más dependiendo el grupo es el número de calificados, hay grupos en la tercera división que nada más cuentan con dos equipos, aquí hay uno de bueno en este caso el de Tigrillos es de 16, entonces dependiendo los grupos, el grupo cuántos equipos van en ese grupo es el número de calificados, me parece que aquí en el grupo de Tigrillos pasan seis a la liguilla, vamos todavía a checar esos datos, la cuestión aquí es que ya Tigrillos dorados ya está calificado, ya está calificado a la liguilla y solamente es también ver que se coloque en los primeros puestos de toda la tercera división profesional, ahí es el cociente el 2.5 que vemos hasta el final, ese es el que va a ir a la tabla general y ahí es dependiendo los puntos que hagas entre los partidos que hayas disputado qué bonito se ve ese cero en el casillero de partidos perdidos sí, 213 equipos, solamente 4 y unos que estaban presumiendo un invito de 13 partidos de 12 jornadas ah, estás hablando de los sultanes de Monterrey, iba a decir de la liga mexicana de la América, estaban presumiendo presumiendo, este sí es invito señores, no pedazos bueno Giovanni rápidamente nos tenemos que despedir a quién le dedicas el partido de mañana y sobre todo la gran temporada de Chapulineros este sí, yo se la dedico a mi familia, este que siempre me ha estado apoyando a mis amigos y a las personas que nos han apoyado Edgardo a mi familia que por cierto anda de visita aquí en Oaxaca perfecto, bienvenido ajá, y a ellos claramente bienvenidos a la familia de Edgardo, es su casa te los hubieras traído aquí, te picharan porras hombre no? no, andan turisteando ahí en el centro este es, Oaxaca, MBM Televisión es patrimonio cultural de la humanidad MBM Deportes, así es, pues ahí queda la invitación mañana a las 6 de la tarde en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca Chapulineros recibe a Ocelotes de Lonach último partido de Closura 2018 anímese, vaya y apoya a los Chapus entrada gratuita para ir a ver al equipo oaxaqueño que ya está en la liguilla chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por el invitado no hombre, suerte, suerte suerte a nombre del ingeniero Raúl García que está ahí arriba de William Hernández, nuestro productor general de Karim en la, en el play out a nombre de Luis que nos apoyó en la cámara 2 Javi en la cámara 1 se despide, bueno, a nombre de Pablo Vázquez se despide su amigo servidor Alfredo Canseco Brera nos vemos mañana en la transmisión de Chapulineros de Oaxaca en contra de Ocelotes Ocelotes de Lonach hasta mañana, que tengan buena noche au revoir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!